El Banco Central es una pieza clave en todo lo que es la política económica o el manejo de la política económica de cualquier país. El Banco Central es el organismo o la institución financiera que da soporte financiero o asistencia financiera a los bancos o a las instituciones del sistema financiero de un país. Y por lo tanto cualquier banco que necesite en un momento dado liquidez para poder atender los requerimientos de crédito que hacen sus clientes y en un momento dado está pasando por una situación de relativo a transitoria y liquidez, acude al Banco Central en busca de esa asistencia financiera a través de mecanismos como los redescuentos, los anticipos, los reportos u otros mecanismos que están disponibles. El Banco Central le da asistencia financiera o le presta recursos financieros a los bancos comerciales o a otras instituciones financieras del sistema para que éstas puedan atender los requerimientos o las demandas de sus respectivos clientes. Igualmente cuando el Banco Central considera que hay demasiado dinero en el público, que los bancos están otorgando demasiados créditos al público y que por lo tanto la masa monetaria en poder del público está creciendo a una magnitud desproporcionadamente alta y por lo tanto eso puede traer riesgos de carácter inflacionario. El Banco Central entonces restringe la cantidad de dinero o la asistencia financiera que le presta a los bancos, le restringe el acceso a ese redescuento, a esos anticipos, a esos reportos e inclusive puede implantar otra serie de medidas de política o instrumentos, o poner en marcha, digamoslo así, utilizar instrumentos de política monetaria con la finalidad de restringir la cantidad de dinero en poder del público. Uno de los mecanismos de política monetaria que más comúnmente está siendo utilizado por el Banco Central de Venezuela durante estos últimos años para restringir la cantidad de dinero en poder del público ha sido la venta de los famosos bonos cero cupón emitidos por el Banco Central que eran vendidos a los bancos comerciales y los bancos comerciales al adquirir esos bonos cero cupón entregaban bolívares al Banco Central, institución que a su vez los esterilizaba o los retiraba de la circulación y ulteriormente esos bonos cero cupón, como todos sabemos, fueron sustituidos por los títulos de estabilización monetaria o los famosos TEMS que tienen exactamente el mismo mecanismo, son bonos emitidos por el Banco Central que son vendidos a los bancos comerciales y por lo tanto ese es un mecanismo para esterilizar oferta monetaria en poder del público. Igualmente el Banco Central tiene otros instrumentos como por ejemplo la de la mesa de dinero a través de la cual le ofrece a los bancos del sistema que depositen los recursos excedentarios en el Banco Central en esa mesa de dinero y a cambio los bancos reciben un rendimiento relativamente atractivo. Estos son ejemplos, digamoslo así, de instrumentos de política monetaria que tiene el Banco Central a su alcance y a través de los cuales el Banco Central puede ejercer unas funciones restrictivas para el, digamoslo así, o expansivas o de estímulo a la creación de dinero para de esa forma influir en la magnitud de medios de pago en poder del público. Igualmente el Banco Central, como ya dijimos, tiene una función primordial o fundamental en las actividades cambiarias porque el Banco Central es típicamente el tenedor o el quien mantiene las reservas internacionales de un país y por lo tanto es la institución que tradicionalmente interviene en el mercado a través de oferta o a través de demanda de divisas para de esa forma influir en el tipo de cambio, en el precio que hay que pagar, en la cantidad de moneda local que hay que pagar por obtener divisas extranjeras y por lo tanto al Banco Central le toca jugar un papel fundamental en la, digamoslo así, en la determinación de ese tipo de cambio y en general en el establecimiento de los patrones que conforman la política cambiaria de cualquier economía. Es esta la razón por la que el Banco Central pues tiene una serie, una enorme gama de importantes actividades que tienen, se reflejan típicamente o en una forma muy directa y muy contundente sobre la realidad económica de cualquier país. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a ver otras acciones u otras implicaciones u otras áreas donde el Banco Central juega un papel muy importante y las consecuencias que esas decisiones o esas acciones que pueda tener el Banco Central tienen sobre el resto de la economía y por qué es muy importante que el Banco Central tenga o goce de una total autonomía en sus decisiones para así evitar distorsiones profundas e indeseables dentro de una economía. Ya regresamos. Decíamos en el segmento anterior que sobre el Banco Central recae la responsabilidad fundamental del manejo de la política monetaria y por lo tanto es responsabilidad de esa organización el velar porque la oferta monetaria o la cantidad de medios de pago en poder del público se mantenga en unos niveles racionales, en unos niveles cónsonos con las necesidades de la economía y evite en consecuencia que esa oferta monetaria crezca en una forma desproporcionada generando esto presiones inflacionarias indeseables. Es por esto que el Banco Central tiene que ser muy cuidadoso y tiene que velar o defender un derecho fundamental que es el de evitar que se transforme esa institución en principal financiador de situaciones deficitarias de las finanzas públicas. Nosotros hemos dicho que cuando un gobierno incurre en una situación deficitaria y lo hace de una forma recurrente y creciente, año tras año incurre en déficit cada vez mayores. Ese gobierno, digamos, se va consiguiendo con situaciones cada vez más difíciles o cada vez más limitadas para poder financiar ese déficit recurrente y creciente. Al comienzo de ese proceso los gobiernos tienen, digamos, acceso, pueden echar mano, por ejemplo, de ahorros previamente acumulados producto de ejercicios fiscales anteriores que hayan sido superhabitarios, es decir, donde haya habido un exceso de ingresos sobre gastos y que por lo tanto eso le haya permitido a ese gobierno acumular, digamoslo así, recursos en su tesoro nacional, que pueden ser utilizados para cubrir una situación deficitaria inicial o transitoria. Pero una vez que se agotan, digamoslo así, esos ahorros previamente acumulados, normalmente los gobiernos acuden a dos fuentes tradicionales de financiamiento para su déficit que son típicamente fuentes de financiamiento que generan deudas o compromisos para estos gobiernos. La primera de esas fuentes es el endeudamiento externo, es decir, el gobierno puede acudir a solicitar préstamos a la banca internacional o a organismos internacionales, organismos multilaterales o bilaterales y con esos recursos cubrir total o parcialmente ese déficit, ese exceso de gastos sobre ingresos. Pero en la medida en que el gobierno incurre en una situación de déficit recurrente y creciente, obviamente las instituciones financieras internacionales comienzan a ponerse nerviosas, comienzan a limitarle el acceso al crédito a estos gobiernos y por lo tanto comienza a secarse o comienza a desaparecer esa fuente de financiamiento para los déficits del sector público. Es entonces cuando los gobiernos tienden a concentrarse en el financiamiento interno o el financiamiento local de sus déficits. Y este financiamiento puede provenir del público, del sistema financiero local o del público o del banco central. En estos casos el gobierno lo que hace es emitir obligaciones, emitir bonos, por ejemplo, pagaderos a 20 o 30 años, que son vendidos al público o vendidos a la banca a través de operaciones en la bolsa o a través de operaciones directas de venta de esos títulos al sistema financiero. Cuando el público adquiere esos títulos o cuando la banca adquiere esos títulos emitidos por el gobierno, pues no hace otra cosa sino pagar esos títulos que adquiere entregándole dinero al gobierno, dinero que entonces es utilizado por el gobierno para financiar su déficit, su déficit interno, su exceso de gastos sobre ingresos. Pero cuando el gobierno nuevamente insiste en mantener una situación de déficit recurrente y creciente, trayendo esto una serie de distorsiones, porque entre otras cosas cuando el gobierno emite esas obligaciones y las pretende vender al público, pues no hace otra cosa que competir con otras obligaciones que están en el mercado de valores y por lo tanto eso tiende a deprimir el precio de los valores en el mercado y a elevar las tasas de interés. Esas tasas de interés tienden a subir, entre otras cosas, porque como hay una determinada cantidad de dinero en poder del público, pues la gente que quiere obtener financiamiento a través de la emisión de obligaciones, empresas, por ejemplo, que quieren invertir o financiar un proyecto de inversión, emiten también obligaciones que las tienden a vender en ese mercado y en la medida en que el gobierno entra al mercado de valores con obligaciones en cantidades cada vez mayores, pues compite por esa cantidad de dinero que está allí buscando adquirir valores en ese mercado y por lo tanto tiende entonces a escasear, digamoslo así, el dinero disponible para la adquisición de todos los valores que ahí se ofrecen y eso tiende a elevar o tiende a subir las tasas de interés. Pero decíamos que en la medida en que el gobierno insiste, digamos, en una forma recurrente y creciente, en situaciones deficitarias cada vez más amplias, cada vez más profundas, pues la gente y los bancos comienzan a preocuparse de que el gobierno está incurriendo en una situación deficitaria extraordinaria, de que se está sobreindeudando y que por lo tanto muy probablemente no va a poder cubrir sus obligaciones en un futuro relativamente cercano, comienzan a ponerse nerviosos y por lo tanto empieza también a desaparecer esa fuente tradicional de financiamiento del déficit del sector público a través de la venta de obligaciones del sector público al público o a los bancos y por lo tanto comienza entonces a transformarse el Banco Central como la única fuente tradicional o la única fuente que le quedan a los gobiernos centrales para financiar sus déficits recurrentes y crecientes. Mientras el gobierno financia ese déficit con venta de obligaciones al público o a los bancos, no está esto implicando una expansión de oferta monetaria, porque lo que el gobierno está haciendo es, al vender estos valores o estos títulos al público, no es otra cosa sino sustraer recursos del público, cuando el público o los bancos le pagan al Estado los bonos que adquieren, los bonos emitidos por estos que están adquiriendo, pues retira de la circulación, retira del público una cantidad específica de dinero, recursos que son reinyectados en forma casi inmediata cuando esos fondos son utilizados para financiar ese gasto deficitario del gobierno, pero en términos netos pues no hay una expansión de la oferta monetaria. Sin embargo, cuando quien adquiere esos valores es el Banco Central, cuando quien adquiere los títulos emitidos por el Estado para obtener financiamiento para el déficit es el Banco Central, ahí sí se crea dinero y se crea un dinero, lo que se denomina dinero de alto poder o dinero base, dinero creado por el Banco Central, que tiene un efecto expansivo sobre la oferta monetaria en una magnitud, inclusive hasta multiplicada en una magnitud sumamente intensa. Esto es así porque cuando el gobierno emite sus obligaciones para obtener recursos con que financiar su déficit y se los vende al Banco Central, el Banco Central adquiere esos valores creando dinero de la nada, creando dinero por acciones que son propias al Banco Central, porque está facultado para ello, el Banco Central crea dinero, ese dinero le es entregado al gobierno y entonces ese dinero creado por el Banco Central en contrapartida a la adquisición de esos valores del gobierno, es utilizado por el gobierno para, digamoslo así, financiar o cubrir su déficit y por lo tanto es a través de ese gasto deficitario como ese recurso creado por el Banco Central es inyectado a la economía y por lo tanto eso genera una expansión de la oferta monetaria, una expansión de la oferta monetaria que al llegar al sistema financiero, al llegar a los bancos, le permite a los bancos también expandir su actividad crediticia haciendo que entonces la oferta monetaria en poder del público, que está definida no solamente por las monedas acuñadas y los billetes en poder del público, sino también por todos los depósitos bancarios, todos los depósitos mantenidos por el público en el sistema bancario, esta actividad crediticia adicional de la banca expande la cantidad de depósitos en poder del público y por lo tanto se genera una expansión bastante intensa de la oferta monetaria, no solamente como consecuencia de la creación de aquel dinero primario, dinero vacío, dinero de alto poder que creó el Banco Central en el momento en que adquirió los valores del gobierno, sino que también la oferta monetaria se ve aumentada aún más intensamente por la ampliación de la actividad crediticia por parte del sistema financiero. Y esto entonces hace que la oferta monetaria crezca y que lo haga en una forma, en muchos casos, desproporcionada, particularmente cuando el Estado incurre en estos déficits recurrentes y crecientes, déficits que son financiados por el Banco Central y que genera entonces una expansión desproporcionada de la oferta monetaria causando esto presiones inflacionarias indeseables. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a ver qué implicaciones tiene esto con toda la autonomía del Banco Central y cómo estas distorsiones pueden evitarse para evitar o pueden evitarse para, de esa forma, prevenir o impedir que la inflación realmente crezca en una forma desproporcionada e indeseable. Ya regresamos. El financiamiento recurrente y creciente de déficit fiscales por parte del Banco Central decíamos al final del segmento anterior que genera una expansión indeseable y también persistente de la oferta monetaria que se traduce en presiones inflacionarias cada vez más intensas dentro de una economía. Y es por esto que el Banco Central debe tener la capacidad, la autonomía, la autoridad y la potestad de negarse a financiar estas situaciones de déficit recurrentes y crecientes del sector público para, de esa forma, impedir esos crecimientos desproporcionados de la oferta monetaria que a su vez generan presiones inflacionarias indeseables. Igualmente, el Banco Central, como, digamoslo así, responsable del manejo de la política monetaria, tiene que velar por el comportamiento de las tasas de interés. Las tasas de interés, hemos dicho que no es otra cosa que el precio que hay que pagar por el financiamiento por tener acceso al financiamiento. Y puede suceder perfectamente que en un momento dado el Banco Central considere que hay un exceso de dinero en poder del público, que ello puede traer, como ya dijimos, consecuencias indeseables, estimulando el aumento de los precios en una forma desproporcionada y, por lo tanto, entonces, lleve a la autoridad monetaria a implantar una política monetaria de carácter restrictivo que limite la cantidad de medios de pago en poder del público y que esto traiga como consecuencia una escasez relativa de dinero y, en consecuencia, una escasez relativa de financiamiento en el sistema financiero. Situación esta de escasez que, a su vez, se traduce en una elevación de las tasas de interés. Esto puede ser algo que no le guste a los gobiernos porque, tradicionalmente, los gobiernos lo que persiguen o pretenden es mantener las tasas de interés lo más bajas posibles para, de esa forma, estimular al público a pedir dinero prestado, dinero barato, prestado financiamiento barato al sistema financiero y que, de esta forma, entonces, puedan financiarse con relativo bajo costo proyectos de inversión o proyectos de consumo que, a su vez, expandan sustancialmente la demanda y ese crecimiento de la demanda estimule la producción generándose así un estímulo al nivel de actividad económica. Todos queremos tener o disponer de tasas de interés bajas y este es el objetivo central que persigue el gobierno o cualquier gobierno de una economía, pero no hay que perder de vista que también el Banco Central puede considerar en un momento dado que hay un exceso de dinero dentro de la economía que puede traer como consecuencia presiones inflacionarias indeseables y que, por lo tanto, eso lleve a esa autoridad monetaria a restringir la cantidad de dinero en poder del público y esto, entonces, traiga como consecuencia la elevación de las tasas de interés. Es necesario, por lo tanto, que el Banco Central tenga la capacidad o la autonomía o el poder o la potestad suficiente para tomar estas decisiones en forma autónoma a pesar de las presiones que pueda tener el gobierno en un momento dado o tratar de ejercer el gobierno en un momento dado para más bien implantar políticas monetarias de carácter expansivas que reduzcan las tasas de interés y, de esta forma, se estimule la actividad económica dentro de una economía. Hay múltiples casos en los países particularmente industrializados donde los bancos centrales tienen una autonomía de la típica pugna, digamoslo así, que existe entre esa autoridad monetaria y los gobiernos. Eso es casi pan de todos los días o una cosa que se ve con mucha frecuencia en la economía norteamericana, en la economía alemana, etc., donde los gobiernos de esos países presionan a sus bancos centrales para que implanten políticas monetarias de carácter expansivas o laxas de tal forma que bajen las tasas de interés y esto estimule el nivel de actividad económica y lo que encuentran es una respuesta de esos bancos centrales autónomos negativa total a ese planteamiento o a esa presión de los gobiernos porque esos bancos centrales temen que de implantarse esas políticas monetarias relativamente laxas eso puede traer como consecuencia una expansión indeseable de la oferta monetaria que a su vez se traduzca en presiones inflacionarias desproporcionadamente altas. Esto también tiene una estrechísima vinculación con todo lo que es el mercado cambiario porque en la medida en que el banco central es el tenedor, digamoslo así, y administrador de las reservas internacionales de un país, es también o le toca jugar, como ya decíamos anteriormente, un papel fundamental en ese mercado cambiario. Cuando en un momento dado, por ejemplo, hay un exceso de oferta de divisas porque entran muchos capitales al país, le toca a ese banco central salir a ese mercado cambiario a adquirir esas divisas excedentarias para así evitar una caída del tipo de cambio o puede suceder lo contrario, que en un momento dado hay un exceso de demanda de divisas en el mercado cambiario y por lo tanto le toque al banco central salir a ese mercado a ofrecer divisas en una cantidad relativamente mayor para de esa forma satisfacer la demanda que puede existir en un momento dado dentro de ese mercado y así impedir que el tipo de cambio se eleve en una forma desproporcionada. Esto a su vez tiene un estrechísimo vínculo con el comportamiento de las tasas de interés que como ya decíamos es también, digamos, consecuencia o es típicamente, son tasas que dependen fundamentalmente de las decisiones que el banco central tome en materia de política monetaria. Cuando el banco central en un momento dado percibe que puede haber una salida de capitales porque la gente está nerviosa, las expectativas cambiarias o determinadas medidas que pueda tomar o que se puedan tomar en materia de política económica puede generar una salida indeseable de capitales hacia el exterior entonces el banco central lo que hace es implantar una política monetaria de carácter netamente restrictiva tomar una serie de acciones que presionen las tasas de interés al alza para de esta forma entonces hacer que la remuneración de los ahorros del público en el sistema financiero aumenten, se hagan más atractivos y que eso por lo tanto disuada a las personas a cambiar su cantidad, sus ahorros en moneda local, mantenidos en moneda local por divisas que son enviadas al exterior y de esa forma se paralice la salida de capital. Igualmente la elevación en las tasas de interés, digamos como producto de esas decisiones de política monetaria que maneja el banco central pueden entonces también generar una entrada de capitales del exterior y de esa forma evitarse una pérdida indeseable de reservas internacionales de las reservas internacionales que están en poder del banco central. Estas son decisiones que el banco central tiene que tener la potestad de poderlas tomar con relativa facilidad, con relativa flexibilidad si bien obviamente en concordancia con las autoridades económicas del gobierno para evitar contradicciones indeseables entre la política fiscal y la política monetaria, pero el hecho es que el banco central tiene y debe tener autonomía en su toma de decisiones para de esta forma impedir por un lado presiones del gobierno por ejemplo para que el banco central financie situaciones de gastos deficitarios recurrentes y crecientes que se traduzcan en una expansión indeseable de la oferta monetaria y que a su vez ello lleve al deslocamiento de los precios y a la materialización de presiones inflacionarias indeseables por el otro lado para así mantener un precio del financiamiento del acceso al financiamiento, unas tasas de interés en niveles racionales y cónsonos con los intereses internos de la economía y con los intereses también externos de preservar y defender las reservas internacionales del país y a su vez también tiene que tener una autonomía para este banco central intervenir en una forma activa y eficiente en el mercado cambiario para de esa forma evitar deslocamientos en el tipo de cambio finalmente el banco central tiene que tener una autonomía o una capacidad de independencia para actuar sobre el sistema financiero interno dando asistencia financiera a los bancos o restringiendo esa asistencia financiera para así evitar deslocamientos por ejemplo en el sector financiero evitar situaciones indeseables de quiebras o de insolvencia dentro de los bancos y por lo tanto también recae sobre ese banco central esa responsabilidad de la estabilidad del sistema financiero que también genera la conveniencia o necesidad de que ese banco central sea autor todas estas son la serie de razones que justifican y dan plena razón y fundamento para que el banco central de Venezuela y el banco central dentro de cualquier economía sea una institución autónoma, una institución independiente que tenga la capacidad de rechazar presiones que le puedan venir de otros órganos del sector público o de la economía en su conjunto reciba un cordial saludo y hasta la próxima sigan